Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio bíblico Los Ángeles. Hoy con el favor de Dios continuamos con esta sección titulada Satanás y sus demonios. Vamos a continuar con estos 29 nombres que la Biblia describe de Satanás y el título de esta conferencia, de este estudio es El Príncipe de los Demonios. Vamos a ver sus actividades, qué es lo que les permitido, qué es lo que puede hacer un cristiano, lo que no debe de hacer un cristiano a la luz de la palabra de Dios. Bueno, no sin antes pues leer parte del Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Voy a leerlo desde el verso 13 hasta el verso 18 para posteriormente pues dirigir una oración y que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu y seguir aprendiendo, viviendo la palabra de Dios siempre, siempre, siempre para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos, son caminos deliciosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el que nos permites estudiar tu palabra siempre para darte la gloria, para vivirla, para escudriñarla, para ir transformándonos a través de tu santa escritura. Y hoy Señor ponemos en tus manos este tiempo tan hermoso en que creemos has puesto nuestro corazón para compartir junto contigo, para santificarnos, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos santifica. Señor presentamos también delante de ti al presidente de la república, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que cada decisión que tome sea para tu gloria. Oramos Señor a fin de que el evangelio sea predicado en esta nación conforme a tu voluntad, tú usando la radio, la televisión, la prensa escrita, hablada, así como la cibernética. Presentamos a cada gobernador, a cada jefe de estado, a cada presidente municipal, a cada alcalde que los alcance tu santo espíritu a fin de que declaren a Jesús como su Señor y como su Dios. Señor bendice a los que están en los hospitales, a los que están en la cárcel, que tu santo evangelio llegue como consuelo, como fortaleza, pero aún más dando el anuncio de la salvación de que Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único que da vida eterna. Señor gracias porque también tenemos la libertad de poder abrir la Biblia. Bendice a vida nueva para el mundo, a los doctores Armando, Alejandro Alduzin, al cuerpo pastoral, a cada una de la esposa de cada uno de nosotros, los que formamos este cuerpo pastoral. Bendice a cada coordinador, a cada discípulo que has puesto en su corazón, seguir este estudio para darte la gloria. Señor muchas gracias porque tenemos esa libertad. Bendice a la nación de Israel que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Bendecimos con todo nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestro aliento, con nuestro estómago, con nuestros intestinos. Bendecimos a Israel, bendita la nación preciosa. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén. Bueno, Satanás aparece en la escritura como jefe reconocido de los ángeles caídos. Fue originalmente, según parece, uno de los más poderosos príncipes del mundo angelical. Por sí solo, él lo decidió. Él se convirtió en guía de los que se rebelaron y cayeron en comunión con Dios. Recordará que en la clase pasada que leímos Apocalipsis, él arrastró con su cola, es decir, obligó a los seres angelicales a hacer lo que él quería hacer. Él sigue siendo el jefe de los ejércitos angelicales y que él arrastró con él en su caída. Los emplea en hacer resistencia desesperada contra Cristo, contra su reino, contra sus hijos, los hijos de Dios. Repetidamente también se le llama el príncipe de este mundo, no el príncipe del mundo, porque el rey del mundo es Dios. El príncipe de este mundo se refiere a este tiempo, desde que él se rebeló hasta que se ha encarcelado. Eso usted lo puede confirmar en la Biblia y principalmente en Juan capítulo 12, versículo 31. Aún también la Biblia le menciona, como en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 4, versículo 4, como el Dios de este mundo. Esto no significa de ninguna manera que él tenga el control total del mundo, puesto que Dios lo tiene, Dios es soberano, Dios es omnipresente, Dios es santo, es justo, es poderoso, es el único Dios vivo. Satanás no lo es. Él ha entregado toda la autoridad a Cristo, pero esto no sirve para dar idea de que Satanás tiene el control de este mundo malo y perverso. El mundo que éticamente está muy separado de Dios. Me refiero a las estrategias del mundo, a los que no son hijos de Dios, a los que viven para y con el pecado. Esos se los denomina la Biblia como los perdidos, los pecadores, los impíos, los hijos de la ira, los hijos de Satanás, todo aquel que ama y hace las obras de su Padre. Juan capítulo 8. Vamos a Efesios en el capítulo 2, en el Nuevo Testamento, y leamos un pasaje antes de entrar a los nombres que ya hemos estudiado y que vamos a continuar en ellos. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2, la Biblia dice lo siguiente. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe, lo repito, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tres cosas importantes vemos en este versículo. Un título, una operación y su nombre. El príncipe de la potestad del aire, es decir, opera en el segundo cielo como puede operar en la atmósfera, que opera en los que no son cristianos, los conduce a hacer obras perversas. Están completamente saturados, atestados de las obras de la carne y completamente no participan en el reino de luz. Este pasaje antes leído indica claramente que se le llama el príncipe de las potestades del aire. Es un ser con poder, pero un poder que no es divino. Tiene gran poder, es verdad, pero no es omnipotente como hace rato lo había dicho. No es omnipresente. Sí ejerce influencia en grande a la vez que restringe a cierta escala, pero está de acuerdo a lo que dice la Biblia, está destinado a ser arrojado al abismo. Vamos a continuar en el estudio de los nombres y títulos de Satanás y vamos a buscar en nuestra Biblia la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, en el verso 19. Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice la Biblia, sabemos que somos de Dios, primer parte del versículo. Y el mundo entero está bajo el maligno, parte del versículo. Cuando Juan está escribiendo esta carta, en un mundo donde estaba influenciado por el misticismo, el ascetismo, la brujería, filosofía espiritista, entre tantas cosas, Pablo está advirtiendo a los cristianos, de todo aquel que no confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios y que no ha venido en carne, este es el anticristo, hablando de un espíritu que va en contra de Cristo. Pero en relación al título, al nombre que estamos estudiando que es el maligno y que se refiere en primer carta de Juan, capítulo 5, verso 19, tan solo como ejemplo, nos damos cuenta de la separación que hay entre los hijos de Dios y los que están bajo el dominio del maligno. Este sería el número 20 de los nombres del diablo, que es el maligno. Pero, ¿qué significa el maligno? Usted puede encontrar en el diccionario griego la palabra 4190 y se traduce del lenguaje, al lenguaje actual español como dañino, malo, peor, perverso, crimen por nombre, el que tiene envidias, el que hace obras malas. Es decir, el maligno opera como un perverso, un criminal. Bien lo escribe el Evangelio de Juan, que él es un asesino, es un homicida. Él tiene envidia. El producto de sus maquinaciones, de sus engaños son cosas malas. Y fíjese usted que es el uso más frecuente también que se le da a este ser angelical malo, como el maligno. Y el mal está en contraste, por supuesto, con la justicia. Ya que Satanás está en contraste diametral con Cristo. La autoridad del mundo está en el poder del maligno, de acuerdo a lo que dice, primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que acabamos de leer. Y según Juan, de acuerdo a lo que leímos, solamente existen dos tipos de personas en el mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y lo podemos comparar en Juan, capítulo 8, que hace rato le acabo de mencionar. Cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano que es el dominio de Satanás. Como el mundo entero, como sistema de maldad, pertenece a Satanás. Los cristianos deben evitar siempre su contaminación. ¿Cómo nosotros podemos descubrir cuál es el sistema del mundo? La Biblia nos describe completamente. Todo aquel que hace mentira, que practica la mentira, todo aquel que es asesino, todo aquel que es homicida, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los fraudulentos, todos esos que de manera perseverante están viviendo, viviendo para y con en el pecado, son hijos de Satanás. Son, dicho de otra manera, son los no nacidos de nuevo, los no regenerados. Entonces, alguno podrá decir, permítame tantito, por favor. Porque yo cada ocho días voy a hacer una procesión y ahí pago mis pecados. De ninguna manera. La manera en que usted quisiera justificar su vida pecaminosa, no es de esa manera religiosa. Porque el único camino para llegar a Dios es Jesús. El único nombre en el cual nosotros somos salvos, es Jesucristo. El único que ha provisto la salvación, la redención y la vida eterna es Jesucristo. Y cuando yo intento pagar mis pecados, cubrir mis pecados, con obras religiosas, con peregrinaciones, con ritos ceremoniales, con cosas mías que yo creo, es que esto es lo que yo creo que es lo correcto. Se le llama a eso justicia propia. Permítame, pero yo veo a Dios de esta manera, yo lo concibo así, la Biblia se interpreta a sí mismo por sí sola. La Biblia es el único libro de inspiración divina que dice claramente que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces el sistema del mundo, ¿cuál es? El que lleva a la perdición. Y Satanás está detrás de las religiones. El camino del mundo es aquel completamente el que conduce al mundo de mentira, al mundo de hipocresía, al mundo de maldad, al mundo de apariencia, al mundo completo de decir esto es lo correcto, aunque esté mal. Es un mundo mentiroso, es un mundo malo, un mundo de apariencias, un mundo que no es sincero, un mundo completamente permeado de maldad. Y todo aquel que practica, que vive en ese mundo, no es hijo de Dios. Vamos al siguiente nombre. El siguiente nombre lo encontramos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan capítulo 8. En el verso 44. Y encontramos el número 21. El nombre mentiroso. Dice la Biblia. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ah, póngale cuidado. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde el principio de la creación? No, desde el principio que él en sus apetitos carnales, en sus apetitos completamente destructivos, deseó ser como Dios. Desde el momento que se reveló, ese es su principio. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Verso 21, parte final. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos una enorme verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, vemos que Cristo es la verdad. Y Satanás es el prevaricador, significa el que alborota, el que engaña, el que imita a Dios. En clases posteriores vamos a ver nosotros la trinidad satánica, la manera que se disfraza de luz. Y vemos completamente cómo detrás de las religiones está Satanás. Todos los mensajes, las actividades de Satanás están construidos sobre un engaño global. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo que un engaño global? Sí. El príncipe de los aires se disfraza de luz. Belzebú, el señor de las moscas, el señor del excremento, alborota, engaña, miente, infunde miedo, temores. Es el señor que está detrás de las religiones y lo hace a nivel global. ¿Es omnipresente? No, no es omnipresente. Opera con sus huestas de maldad a nivel mundial. Es mentiroso. Fíjese usted lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y leamos con atención el versículo 9 y cómo este ser angelical que se reveló opera de manera global. Así que no le extrañe que en diferentes puntos del mundo la inmoralidad está rebasando, la perversión sexual está rebasando, la idolatría está rebasando, la dureza de corazón provocada por la maldad del mundo está rebasando. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y fue lanzado y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás. ¿Qué dice la Biblia? El cual engaña al mundo, al mundo a la mitad, no, una parte del planeta, no, dice la Biblia engaña al mundo entero. Parte final, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrasados con él. La Biblia nos enseña que es impresionante el poder permitido que Dios le ha dado a este demonio, a este satanás, a este ser de luz para engañar a los que están voluntariamente entregándose a las pasiones, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, a la inmoralidad sexual, al placer que ofrece el mundo. Venga la alegría, venga la felicidad, vengan los placeres del mundo, todo mundo lo hace, ese es el placer, ese es el estilo de satanás, engañar. Oiga, es que yo necesito salir de este estrés, no se da cuenta como en esta pandemia estamos esto, aquello, el otro, necesito otra mujer, necesito otro alcohol, necesito esto, es el engaño de satanás, es la mentira, lo que ofrece satanás es la misma tentación que le ofreció a Adán y Eva, lo mismo que le ofreció a Jesucristo, es lo mismo que le ofrece a usted satanás, un mundo de mentiras, espejismos, todos los mensajes y sus actividades de satanás están construidos sobre un engaño global, Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 Apocalipsis capítulo 20 verso 3 dice la Biblia y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, o sea que engaña a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo que dice la Biblia satanás es un espíritu de mentira satanás no le va a decir la verdad total ni la verdad absoluta es un mentiroso siempre va a tratar a usar religiones usar filosofías vacías, huecas y veamos un ejemplo en Hechos capítulo 13 en el Nuevo Testamento Hechos capítulo 13 vamos a leer este pasaje desde el verso 1 hasta el verso 10 y nos daremos cuenta como Satanás estorba usa el corazón de las personas religiosas usa con sus maquinaciones también la mentira el engaño obstruye el Evangelio obstruye la palabra de Dios Hechos capítulo 13 quiere impedir que se conozca el Evangelio el mensaje de salvación pues es tinieblas Hechos capítulo 13 vamos a ver a un hombre un mago que estaba lleno de engaño y se le catalogó dice la Biblia como hijo del diablo dice el versículo 1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manael el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo versículo 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y llorado les impusieron las manos y los despidieron versículo 4 ellos entonces fíjese usted enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celulousia y de allí navegaron a Chipre versículo 5 y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de Ayudante Juan Marcos y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago fíjese usted cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo pero él Sergio Paulo varón prudente este llamado a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios sígame usted con atención esto es impresionante pero le resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre o sea Bar Jesús es el mismo procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno saturado gobernado por el Espíritu Santo fijando los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos del Señor todo aquel que se opone a predicar la palabra de Dios todo aquel que obstaculiza la palabra de Dios la predicación del evangelio es un hijo de Satanás el procónsul dice la palabra de Dios escuchando el mensaje de palabra que Saulo Bernabé Pablo estaban anunciando es Jesús el camino la verdad y la vida es Jesucristo el único que nos conduce es el que ha pagado nuestros pecados y el otro con deseo convencido por el Espíritu Santo quiero escuchar quiero escuchar la palabra de Dios se atraviesa un hijo del diablo obstaculizando así que piénsele cuando quiera usted obstaculizarse cuando quiera ponerse en medio es que es que a nosotros nos educaron de tal religión nosotros durante años hemos pertenecido a esta religión ay es que también mi abuelita Crescencia pues entonces nos enseñó esta religión no vamos a traicionar que es mejor amado oyente seguir el camino de Jesús el cual es un camino de verdad de vida de esperanza o el camino de Satanás que es el camino de mentiras el camino de hipocresía el camino que conduce al infierno que es mejor es impresionante el apóstol le dice lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo habrá dase cuenta usted en algún momento que predica el evangelio la palabra de Dios en donde escucha comentarios no los escuches así te dicen es una religión los cristianos venga a escuchar la palabra de Dios dice Pablo Romanos capítulo 1 versículo 16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación al judío primeramente y después a todos los demás mexicanos colombianos australianos de Nesa de caracoles de todas partes la salvación está aquí y es gratis que regalo tan hermoso tan precioso el escuchar de que un alma está perdida y que el regalo maravilloso de la salvación está en Cristo Jesús por eso Satanás está detrás de las religiones Satanás está detrás de la brujería este falso profeta este mago algunos no todos algunas autoridades algunos que están en un lugar eminente verdad consultan a brujos a hechiceros le leen los caracoles le leen las cartas tarot la guija otros tantos van y con que les lean los caracoles los santeros ay ya les hicieron el rayado ya sea de hueso o de madera verdad y están creyendo que los van a salvar creyendo que les van a dar luz la luz solamente la da Jesús este mentiroso reina sobre los espíritus engañosos que extienden la enseñanza de los demonios y el diablo tiene discípulos su primer acto de traición con los seres humanos consistió ¿cuál? en dar un falso mensaje a Satanás un falso mensaje ¿a quién? a Eva una falsa enseñanza una falsa doctrina segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 3 Pablo alerta a los corintios prepárense lean la palabra de Dios vívanla prediquen el evangelio no dejen de disipularse no les vaya a pasar como a Eva que Satanás la sedujo la engañó se disfraza como ángel de luz segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 4 como que se te apareció ahora fulano de tal en patines ¿verdad? y ahora te dice ven y hazme un altarcito Gálatas capítulo 1 versículo 8 9 y 10 si a uno un ángel se les aparece o yo mismo dice Pablo y les da un evangelio diferente es un maldito como comparan como es posible que comparen una imagen con el Dios vivo como comparan un mensaje que se le apareció san fulano o mormón o morón y se les aparece y hasta le da unos lentes para que pueda traducir al inglés no del hebreo no del arameo no del saduceo de un lenguaje extraño se los entregan un falso evangelio y el único mensaje que se nos es dado es la palabra de Dios porque cree usted que tiene tantos ataques porque es la verdad absoluta porque es la verdad revelada a los hombres Pablo mencionó habiendo yo sido blasfemo perseguidor injuriador fui recibido a misericordia palabra fiel y digna de ser predicada a todos es el mensaje de salvación que Cristo murió por nosotros desde el principio desde Génesis 3 hasta el final Apocalipsis capítulo 20 Satanás se ha opuesto a la verdad de Dios con las mentiras los engaños cocinados preparados en el infierno Juan capítulo 8 versículo 44 vemos el número 22 de los nombres y títulos de Satanás padre de mentira vamos a leer Juan otra vez capítulo 8 verso 44 probad los espíritus por eso dice Juan mano prueben los espíritus padre de mentira Juan capítulo 8 verso 44 la Biblia dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido como homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de su yo habla porque es que mentiroso parte final del versículo 44 y padre de mentira Satanás no solo es un mentiroso usted lo veía en su pantalla el número 22 es padre de mentira Satanás no solo es un mentiroso perpetuo sino que es quien origina sino que es quien origina las mentiras aguas de la abundancia del corazón habla la boca una mentirita para tapar esto una mentirita para defendernos una mentirita para esto a ver no hay mentiras buenas cuando el diablo engañó a Eva cuando el diablo engañó a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6 fue para que desobedeciera cuando el diablo engañó a Eva fue para que desobedeciera engendró en un sentido a toda la raza humana caracterizada por la mentira así que cuando viene fulano de tal diciéndose que es cristiano y te está diciendo amada hermana en la fe amado hermano en la fe vayámonos a acostar vayámonos de otra parte vayamos para acá vayamos para acá nadie se va a dar cuenta viene del padre de mentira de lo suyo habla ahora se estila tan claro tan evidente evidente como si nada ocurriera que aún hasta los cristianos están viviendo en fornicación en adulterio como si nada fuera eso no es honesto dice Pablo primer carta a los corintios capítulo 6 los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos esto eran ustedes eran ya fueron lavados con la sangre del cordero sus hijos pecaminosos me refiero a los hijos de Satanás siguen las huellas de su progenitor romanos capítulo 3 versículo 10 al 13 anótalo todo aquel que ama la mentira no es de Dios el simbolismo de la familia mentirosa sigue donde Pablo llama a este hechicero para Jesús lo llama sabes como hijo del diablo lo acabamos de leer que trastorna los caminos rectos del Señor que son las sectas que son las religiones que son los ritos ceremoniales engaños de Satanás manifestaciones claro que las hay si Satanás se viste de luz si Satanás capacita a sus discípulos hacen las obras del diablo son mentirosos Juan cataloga a los hijos del diablo a todos los que no practican la justicia ni aman primer carta de Juan capítulo 3 anótalo primer carta de Juan capítulo 3 versículo 10 a todos aquellos que no aman la verdad un rasgo escucha un rasgo un rasgo escucha un rasgo de un cristiano es la verdad un rasgo de un cristiano es la santidad un rasgo de un cristiano es la honestidad el amor esos son rasgos del cristiano diferente a Satanás él es la cizaña si tú lees Mateo capítulo 13 se menciona a la cizaña a la cizaña como los hijos del malo es decir en la iglesia no todos son cristianos me refiero al cuerpo místico de Cristo no a una denominación específica en la iglesia verdad en la iglesia a la iglesia solamente la iglesia la iglesia hay fieles de manera mundial físicamente aclarando verdad en las congregaciones hay personas que no son cristianas que no son hijos de Dios primer carta de Pedro Judas escriben de los cuales hay personas inconstantes seducen a las almas inconstantes que quieren saciar sus apetitos carnales y sus maestros son nubes sin agua sin esperanzas que son seductores que son sensuales tienen los ojos llenos de lascivia literal son hijos del diablo y nada de que perdieron la salvación porque si leemos la carta de Pedro en donde comienza el capítulo dice que son falsos maestros y al final del capítulo dice que son como los cerdos que se regresan al lodo o como el perro que se regresa al vómito es su naturaleza no perdieron la salvación nunca fueron salvos al anticristo se le denomina hijo de la perdición esto mismo es verdad en el caso de Judas vamos a Efesios Efesios capítulo 2 Dios no comparte su gloria con nadie Efesios capítulo 2 verso 2 hace rato lo leímos amados hermanos en la fe este sería el número 23 Efesios capítulo 2 verso 2 dice la Biblia en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire leo de nuevo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el príncipe el príncipe de la potestad del aire que opera en personas que no son cristianas entonces satanás es un espíritu como lo estudiamos en clases pasadas principalmente opera en personas no cristianas desobedientes y este príncipe de la potestad del aire Pablo escribe en este versículo que satanás desgobierna el poder de los demonios algunos de los cuales moran temporalmente entre el cielo de Dios y la tierra Pablo aquí mismo vamos a Efesios solamente que al capítulo 6 si son tan amables en el versículo 12 Pablo amplía este concepto y escribió sobre las fuerzas espirituales Efesios 6 12 esas fuerzas espirituales de maldad en donde en los lugares celestiales recordará que en clases pasadas solamente leímos este pasaje cuando vimos los ángeles buenos y vimos las autoridades o los rangos angelicales y bien si bien puede recuerda usted que mencionamos que en estas clases ya íbamos a adentrarnos a este tipo de jerarquías vamos a leerlo Efesios 6 capítulo 6 versículo 12 la Biblia dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne hasta aquí aguántame hermano en la fe no despegues los ojos de tu Biblia o de la pantalla donde estás viendo el versículo la Biblia está diciendo porque no tenemos lucha contra carne y sangre esta palabra lucha habla textualmente de algo de una contienda pero cuerpo a cuerpo espiritualmente hablando sino contra principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales que dice la Biblia de maldad en donde están en las regiones celestes este pasaje verdad lo vamos a ver mucho más profundo estamos viendo que hay muchísimo que aprender en otra clase esos rangos en donde por favor por favor no se atreva a ir al Everest al Triángulo de las Bermudas ni tampoco a Catemaco a destronar a Satanás porque eso usted no 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 y no y no quien le dijo por favor señor taxista no es así hermano en la fe no usted no tiene la autoridad para ir a destronar a Satanás si Dios está diciéndonos que en Apocalipsis él lo va a encarcelar nosotros no tenemos ese rango vamos a estudiarlo muy bien para poder entrar a la liberación en lo que la Biblia habla en cuanto a la liberación también no podemos nosotros verdad salte del sebu fulano Dios mío por favor tenemos que estudiar muy bien para no caer en un show o en algo que no es bíblico amados hermanos en la fe que es lo que estamos aprendiendo aquí en estos dos pasajes Efesios capítulo 2 verso 2 y Efesios capítulo 6 versículo 12 que acabamos de leer estamos viendo que este ser angelical este ser de maldad este demonio esta jerarquía angelical tiene gobierno permitido por Dios permitido por Dios y tiene sus ayudantes los cuales así verdad verdad les es permitido actuar en este siglo entiéndase dispensación entiéndase tiempo de Dios entiéndase que no es eterno entiéndase también permítame la expresión por favor que no es para siempre ¿por qué? porque ya fue enjuiciado dice la Biblia entonces ¿por qué sigue operando? Dios lo permite para que en el tiempo que usted y yo partamos de este planeta va a haber más acontecimientos después del rapto Dios mío le hace por favor entre paréntesis Apocalipsis capítulo 9 todo el capítulo Apocalipsis capítulo 11 Abadón ¿verdad? Dios es Dios es Dios quien le da la llave para que vaya a abrir allí a las prisiones y salgan los demonios a atormentar todo tiene un propósito y todo es bajo la soberanía de Dios vamos a Mateo capítulo 9 en el Nuevo Testamento Mateo capítulo 9 en el verso 34 Mateo capítulo 9 verso 34 la Biblia dice voy a leer desde el verso 32 si me lo permite leemos verso 32 verso 33 verso 34 está precioso aquí salen preguntas dice en la Biblia verso 32 mientras salían ellos y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera al demonio el mudo habló se ve chistoso ¿verdad? y la gente se maravillaba y decía nunca se había visto cosas semejantes en Israel hasta aquí aguanteme no despegue los ojos como que el mudo habló y que era un demonio el demonio tiene la capacidad el poder de distorsionar las cuerdas vocales el demonio tiene la capacidad con derechos legales que le otorga a la persona de enmudecer de enfermar de cegar ahora por favor no todo es demonio no todo es tampoco un demonio de enfermedad por ejemplo es un ejemplo antes de continuar con el verso siguiente hay cosas que se dan por romper leyes naturales a ver si Pancho López está un aguacerazo pero impresionante se sale sin playera sin buzo verdad le llaman los colombianos sin buzo se sale a la calle y regresa no todo lo puede don Cristo que me fortalece y se anda muriendo de pulmonía y quiere romper maldición de pulmonía no esa es una ley natural él rompió esa ley natural salió caliente verdad con el cuerpo caliente con agua fría se enfermó no es un demonio acá la Biblia nos está hablando de que si hay espíritus demoníacos que oprimen enferman y que más dice verso 34 se maravillaron cierto pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios le atribuían a Jesús que al sanar los ciegos que al darles el habla a los mudos lo hacía por medio de Belzebú y la denominación que se da en Mateo capítulo 9 34 se lo denomina como el príncipe de los demonios el príncipe de los demonios es Satanás el número 24 en su lista este incidente ilustra con claridad la conexión entre la maldad espiritual y la enfermedad física pero alerta no siempre las enfermedades son verdad aunque entró por el pecado pequeño paréntesis en el momento que Adán y Eva pecaron entra la enfermedad entra la muerte entran los espinos entra la depravación total verdad el hombre se muere físicamente por causa del pecado como usted está diciendo si porque por el pecado entró en la muerte por un hombre romanos capítulo 5 el diseño original de Dios es que el hombre viviera eternamente con él con un cuerpo sin manchas sin pecado y entonces entra el hombre desobedece a Adán y Eva a Dios engañados por la serpiente entró la maldad entró el pecado se restaura en la persona del Señor Jesucristo la identidad que el hombre tenía antes de la caída humana se recupera en el momento que recibe a Jesús como su Señor y como su Dios como pero yo sigo teniendo tentaciones si su alma y su espíritu vuelven a ser semejantes son nuevos verdad y su cuerpo será semejante al del Señor Jesucristo en el momento del rapto en el momento de la glorificación el pecado entró cuando entró el pecado otra vez entra la muerte entra la enfermedad porque cree que Jesús lloró cuando vio a Lázaro tendido por ver lo que le hace el pecado al hombre entonces alguien se enferma verdad vuelvo a decirlo no me malentienda entonces me enferme porque estoy en pecado no es consecuencia de la caída oiga pero entonces si me da gripa es porque pequé no seguramente rompí una ley natural o se algo sucedió entiéndame no quiero que me malentienda pero Cristo fíjese usted nos está enseñando que la maldad espiritual tiene una conexión con la enfermedad física y Cristo ve a las personas como las ovejas que no tienen pastor Jesús tomó este pasaje verdad de números 27 versículo 17 que voy a leer a continuación dice números 27 capítulo 27 verso 17 porque se le pusieron al tiro verdad se lo confrontaron quien te crees él actuaba en la misericordia en la bondad por su pueblo diciendo y tomando números 27 verso 17 lo leo a continuación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor y cuando Jesús expresa de su corazón vida diciendo es que los veo como oveja sin pastor y entonces cuando Jesús escúcheme por favor si es tan amable cuando Jesús está en la cruz recibiendo el castigo por el cual usted y yo lo merecíamos por causa del pecado allí en su cuerpo fueron puestos sus adulterios sus fornicaciones sus borracheras sus robos los hurtos sus mentiras todo el pecado millones de millones de millones de millones de pecados que usted ha cometido fueron puestos en su cuerpo por un pecado uno solo uno solo que cometió Adán y Eva entró el pecado a toda la humanidad por millones de millones de millones de millones de pecados que usted ha cometido que yo he cometido Jesús se hizo pecado no pecador se hizo pecado recibió la ira de Dios Él pone su vida para volverla a tomar Él es la propiciación siendo el propiciatorio también Él es la luz de este mundo Él es el nombre el cual ha sido dado a todos los hombres para que seamos salvos Él se levanta levantando el poder del Espíritu Santo de entre los muertos venciendo la muerte desciende hasta lo más profundo de la tierra toma las ovejas en esperanza da dones a los hombres verdad y después de eso confirma la salvación delante del Padre que a través de su sacrificio son pagados nuestros pecados no son las religiones es Jesucristo el camino la verdad y la vida y esta oferta sigue vigente no hay otro nombre dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos más que en Jesucristo nuestro Señor en Juan capítulo 10 desde el verso 7 hasta el verso 15 Jesús es la puerta y Él conduce a las ovejas Satanás es un ladrón es un mentiroso lo menciona en el versículo 8 y Jesús es la puerta salva y guía y nos lleva a los pastos verdes Satanás es un ladrón es un asesino es un destructor Juan capítulo 10 verso 10 y ahí mismo en este versículo 10 Jesús da vida y vida en abundancia Jesús es el dador vida Él pone su vida por nosotros versículo 11 Satanás Él no es pastor no es pastor de ovejas Él huye es un lobo que dispersa las ovejas porque no le importan más sin embargo Jesús es el buen pastor Él es el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por Él Jesús está tocando la puerta de su corazón Jesús quiere gobernar su vida quiere darle vida y vida en abundancia y la pregunta es no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti te damos gracias porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en Jesucristo nuestro Señor gracias Padre porque en este día has iluminado el corazón la mente de personas que creían que la religión salvaba y hoy enseñas a través de tu palabra que solamente se llega al Padre a través de Jesucristo hoy en este día junto conmigo eleve esta oración para recibir a Jesús Señor y Dios reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna hoy creo con todo mi corazón confieso con mi boca que Jesucristo es mi salvador personal hoy creo que así como murió Jesús y resucitó hoy muero a la vida de pecado a la consecuencia de pecado y resucito a una nueva vida en Cristo Jesús confieso que soy salvo soy salvo gracias a ti Padre en el nombre de Jesús amén si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios de verdad con todo nuestro corazón le felicitamos la Biblia dice que usted que el Señor le ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz que es ya nueva criatura las cosas viejas pasaron hoy todas son hechas nuevas y desde hoy la Biblia dice que a todos los que creyeron en Jesús y le recibieron Dios les ha dado la potestad de llamarse hijos de Dios así que le felicitamos háganoslo saber a través de las redes sociales para seguir orando por usted queda abierta la invitación para que usted siga estudiando la Biblia le recomendamos si hoy ha nacido de nuevo lea estudia el Evangelio de Juan y siga sintonizando nuestros estudios para crecimiento para santificación de usted y de toda su familia a nombre del doctor Armando Alducin de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo y de todo el equipo que forma parte de vida nueva para el mundo le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz y de todo el mundo que Dios le bendiga se trata de un y de todo el mundo